Carla Yvette Torres Rangel, exjugadora del Club León Femenil y estudiante del octavo semestre de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Salle, murió en un fatal accidente automovilístico la madrugada de este viernes. Según la Secretaría de Seguridad Pública de León, el accidente ocurrió debido al exceso de velocidad con el que circulaba Carla Yvette, quien salía de un establecimiento en la Plaza 16, ubicada en el Boulevard Paseo de los Insurgentes. El trágico suceso tuvo lugar en el Boulevard Juan Alonso de Torres, casi esquina con Paseos del Moral en Plaza Palmas, alrededor de las 12.13 de la madrugada del 16 de febrero. Carla Yvette, junto con su amiga Frida Alexia, se encontraban en un autojeta blanco modelo 2013 cuando ocurrió el accidente. Tras perder el control del vehículo, impactaron contra una palmera y posteriormente contra una camioneta Tijuana que estaba estacionada. A pesar de los esfuerzos de las personas presentes en el lugar y la pronta atención de los servicios de emergencia, Carla Yvette perdió la vida en el lugar del accidente. Por su parte, su amiga Frida Alexia, de 22 años, fue trasladada al Hospital General de León, donde fue reportada como estable. Al lugar llegaron agentes del Ministerio Público quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Finalmente, los rescatistas de bomberos lograron liberar el cuerpo de Carla Yvette Torres, que fue trasladado a las instalaciones de SEMEFO para realizarle la necropsia correspondiente.